Rusia cortará el suministro de gas a Ucrania el próximo 3 de junio si este país no paga por adelantado los suministros correspondientes al próximo mes, según ha dicho el presidente del monopolio gasístico ruso Gazprom. El presidente de la compañía estatal rusa respondió así a la orden del primer ministro de Rusia que subrayó que Kiev tiene dinero para afrontar la deuda con la gasística que asciende a casi 3.500 millones de dólares. Hasta ahora Kiev se ha negado a pagar el precio más alto que le exige la compañía estatal de gas rusa y asegura que esta nueva imposición de pago por adelantado no es más que una herramienta política por parte de Moscú para castigar a los nuevos dirigentes de Ucrania por estrechar sus lazos con la Unión Europea.